¡Hola! ¡Buenos días! En este vídeo te muestro cómo ver la capacidad máxima de la batería en el Apple Watch 9. Lo primero que tenemos que hacer es ir a pantalla de inicio, después de eso pulsar una vez al botón de encendido, aquí seleccionar ajustes. Después de eso lo que tenemos que hacer es bajar un poco la lista, encontrar a fianza batería, pulsamos, ahora bajamos un poco la lista y aquí seleccionamos fianza luz de la batería, aquí tenemos que bajar un poco y aquí podemos ver la capacidad máxima de la batería aquí como ves tenemos fianza de fianza. Si ha gustado el vídeo dejadme un buen comentario. ¡Hasta luego!